No pase nada, quiero estar ahí, bueno, porque es un evento realmente importantísimo para la ciudad volver a recibir a Luis Miguel en un estadio abierto, ¿no? Porque las últimas presentaciones habían sido en el querido Orfeo, y de pronto volver a esta cosa de estadio, como las viejas épocas en el Chateau. Va a estar en la cancha de instituto. Claro, en la cancha de instituto, para una tarde que se prevé, por supuesto, tarde y noche, con entradas agotadas, más de 20.000 personas en ese lugar. Y la espera que ha terminado, porque venimos de una gira, venimos viéndola muy cerca también, porque comenzó en Buenos Aires el año pasado. Y ha batido todos los récords, hay que decir que ha vendido más entradas que la mismísima, no sé, Madonna, YouTube, en los últimos meses ha sido la gira más taquillera del mundo, ¿no? El 2023 hizo 68 conciertos, en Argentina decíamos hizo 10 Movistar Arena, o sea, unas 110.000 personas lo vieron en Argentina el año pasado. En Chile, gran parte de Estados Unidos y México. Claro, le quedó corto el año, este Luis Miguel Tour 20, 23, 20, 24, sigue con 75 conciertos más. En 20 países empezó en República Dominicana, ya pasó por Buenos Aires, esta vez en el campo argentino de Polo, en esa cena gala en la rural. Entonces los números hablan de millones de personas que han visto esta gira, ¿no? Estamos haciendo una proyección que más de un millón, 500.000 personas lo van a ver este año y casi un millón el año pasado. La revista Billboard dijo que es el cantante mexicano más taquillero de todos los tiempos. Si lo cerramos a México, es el más exitoso de todos los tiempos. Y una gira que es muy pretenciosa, muy de alto nivel. Hay 150 personas en su equipo que viajan con él, entre ellos 15 músicos, es una gran banda. Y después tiene este show, su apartado mexicano con 19 mariachis. Entonces ahí viene el Luis Miguel a desplegar no solo baladas o sus canciones más poperas o los boleros, sino que también presentar lo que más sabe hacer, lo que le encanta además hacer, que es esa cosa más tradicional mexicana. Bueno, y el instituto se está preparando todo. ¿Querés que nos vamos? Se prepara todo. Luis Miguel todavía no ha llegado, sus músicos sí, ya están en un hotel ahí en el quinto centenario. ¿Qué te cuento? El último piso del quinto centenario está con telas negras. No se ve nada, es un requisito que él pidió. Casualmente va a estar el plantel de River en ese hotel. Entonces, bueno, se junta mucha gente del hotel, muchos turistas además de los jugadores. Y el último piso del Xeratón está todo cubierto con telas negras, a pedido de Luis Miguel, por supuesto. Bueno, y las chicas seguramente esperándolo. Pero nos vamos a la cancha de instituto con Fran para que nos cuente cómo se prepara todo, Fran. Seguramente lo están esperando a Luis Miguel y no a mí, Silvia, Rosana. Estamos efectivamente en la cancha de instituto. Están todos los preparativos a full a esta hora del mediodía, aquí incansablemente trabajando todos. Y para que no haya que culpar ni a la noche, ni a la playa, ni a la lluvia, de que algo salga mal. Está aquí con nosotros Franco, a cargo de la producción, que nos va a comentar un poco. ¿Cómo viene esta jornada ahí de preparación? La previa, el entusiasmo de la gente, ¿todo bien? Bien, bien, gracias. Sí, venimos bien. La verdad que bastante ansiosos. Estamos preparando todo acá, la técnica, todo lo que es la pantalla, iluminación, el sonido. Y la verdad que estamos bastante ansiosos con tenerlo acá ya en Córdoba. Estamos preparados ya para un show único que hacía mucho tiempo que no venía para acá. Y bueno, con esta gira que está haciendo, la está rompiendo todo en todos lados. Así que bueno, esperamos que toda la gente pueda disfrutarlo como lo vamos a disfrutar todos. Contame un poco, veo butacas aquí acomodándose. ¿Han dejado las de las primeras filas para el último? ¿Van a haber también habilitación para las plateas? Sí, sí, es todo campo con butacas numeradas. Y después tenemos todo lo que es platea central, platea Jujuy, platea Sucre. Y bueno, como vos dijiste, todas estas butacas de la parte de adelante se han dejado para el último porque hay gente trabajando. Pero sí, estamos esperando alrededor de 18.000 personas, todas sentadas. Bien. Hablábamos recién un dato bárbaro que me contabas. Ustedes se ocupan de lo que es el escenario, la puesta, pantalla, sonido en cierta parte. Pero también es cierto que Luis Miguel es exigente con el sonido. Y ahí, ¿cómo es esa cuestión? Sí, sí, sí. Como todos ya saben, es un poco exigente. Él trae ciertas cosas con las que él ya va de gira. Sus consolas, sus sistemas de monitoreo. Obviamente, sus sonidistas, sonidistas de monitores, sonidistas de PA, que es el frente que sale al público. Y bueno, estamos combinando todo eso entre lo que es técnica local y técnica propia de ellos. Por último, horario de apertura de puertas para la gente, cositas que tenga que tener en cuenta aquí el que viene. Sí, para tener en cuenta que vengan temprano, nosotros tenemos todo un anillo interno armado alrededor del club, donde hay zona de food trucks. Eso se va a abrir a las 16.30 horas, nosotros vamos a abrir puertas a las 18 y el horario del show es 21.30. Como recomendación es que vengan temprano, tranquilos obviamente, que disfruten, que la pasen bien y que todo salga como esperamos todos. Muchísimas gracias, Franco. Gracias a ustedes, por favor. La palabra de Franco Gaspanelo, productor a cargo aquí de toda la técnica, toda la organización. Está todo listo para que llegue Luis Miguel. Me deja tranquilo a mí el dato de que el sonido y esa cuestión que sabemos que es muy exigente, Silvia lo sabe, lo dice siempre. Bueno, responde a la gente que trae él y a los equipos que traen él. No tanto a los chicos ya eso, seguramente es un alivio y una presión menos. Lo cierto es que aquí en Instituto está todo listo para el show de Luis Miguel. A la gente que habla.